¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Amén. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío! Amén. ¡Oh, Dios mío! Amén. Amén. con los hermanos, Amén. 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 Bienvenidos, nos hermanos hoy amigos, nos vamos a vestir, bienvenidos, bienvenidos, a volvemos a reunir, bienvenidos. Amén. Que la paz de Dios esté con nosotros, sí, la paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, y con nosotros siempre, siempre esté en la guarda. Amén. Gracias. 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 Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 17, del 1 al 7 y en Marcos, el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 8, del 31 al 38. Un voluntario o voluntaria que quiera ver esta palabra. Amén. En el libro de los principios, capítulo 17, del 1 al 7, dice así. Era Abraham, de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de genes, gentes. Amén. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Amén. Amén. Señor, le digas la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del 31 al 38. ¿Ocho? Amén. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario padecer... Era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó a parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, le pendió a Pedro, diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. 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 Señor, bendiga tu palabra. Antes de tener el mensaje de esta mañana con nuestro pastor, vamos a tener un himno especial por nuestro hermano José. Amén. Nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera darte del amor de Cristo, pues en Él hallé un camino fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida en vera lo que en esta vida soy, lo tengo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Sólo en tu nombre libre del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me envió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Sólo en tu nombre libre del pecado, por su amor y su bondad. Por su amor y su amor me envió la profunda George Gracias. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón impute dulce paz. No comprenderé por qué vivo al salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. ¡Gloria a Dios! Gracias, Mar, por este precioso inno. Y ahora preparémonos para recibir el mensaje por nuestro pastor, Rai Troyes, el sermón sin vergüenza. ¡Gloria a Dios! Estoy hablando de vergüenza, y cómo vivir una vida sin ese sentido de vergüenza. Yo creo que la vergüenza es algo que todos hemos sentido en ciertos momentos en nuestras vidas. Es un sentimiento, un sentido que hemos cometido un terrible error, o hemos hecho algo que sabemos que no debíamos de haber hecho. Ese sentido puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Para los jóvenes, la vergüenza puede aparecer más fácilmente en la escuela. Cuando nos avergonzamos por, quizás, poner cierta ropa o hacer algo malo delante de nuestros amigos y alumnos, y sentimos ese sentido de vergüenza como resultado. Para algunos, la vergüenza viene cuando estamos manejando un carro. Y yo creo que mi momento de más vergüenza ocurrió cuando tenía los... Por los 20 años, que estaba todavía no muy cómoda manejar el carro. Y me tocó trabajar en un campamento de verano. Entonces, fui a ese campamento. Y el estacionamiento no tenía un estacionamiento como tenemos aquí. Era como un lugar en el bosque donde habían limpiado para estacionar los autos. Pero todavía habían árboles grandes en medio de ese lugar. Entonces, estacioné mi auto y fui a servir, a trabajar en ese lugar durante la semana. Ya terminando la semana, regresé a mi carro para conducir a casa. Y se me había olvidado dónde estaban los árboles. Así que subí al árbol, vi atrás, no había nada, di vuelta para salir a la carretera y me golpeé con un árbol grandísimo que estaba ahí. Yo dije que brincó de la nada, no lo vi. Pero me dio tanta vergüenza, aunque nadie lo vio, pero como quiera me dio gran vergüenza. ¿Cómo pude haber hecho algo así con mi carro? Tuve que explicarle a mi padre que eso es lo que había pasado. Pensó que me habían chocado otro carro. Y dije, no fue un árbol. ¿Un árbol? ¿Cómo? Pero así pasa. Así pasa ese sentido de vergüenza. Sabemos cómo se siente la vergüenza en nuestras propias vidas. Pero a veces hay otra persona que nos da ese sentido de vergüenza. A veces tenemos un amigo quizás sin muchas habilidades sociales que siempre nos da vergüenza delante de los demás por lo que dice o cómo actúa. A veces tenemos, como decimos, una oveja negra en nuestra familia que siempre nos está causando problemas delante de los demás. Y cada vez que salimos con esa persona nos da vergüenza delante de otros por algo que hace o falla en hacer. Podemos sentirnos avergonzados fácilmente de alguien que hace cosas así delante de los demás. Pero ¿por qué Jesús nos advierte que no nos avergonzamos de él en la escritura que vamos a leer hoy en Marcos capítulo 8? ¿Vemos a Jesús siempre comportándose bien, amando y preocupándose por todos, como en el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Cómo puede hacer algo él para avergonzarnos? Bueno, para empezar a contestar esa pregunta quizás debemos de empezar con una persona que sintió a veces vergüenza de nuestro Señor Jesucristo, que es Pedro, su mayor discípulo. Y para entender ese sentido de vergüenza que tenía el apóstol, luego el apóstol Pedro, el discípulo Pedro en ese entonces, tenemos que mirar un poco atrás en el capítulo 8 de Marcos. Mientras Jesús caminaba con sus discípulos en el área de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? Pedro fue el primero y más audaz en responder, tú eres el Mesías. Entonces, Jesús le dijo que había contestado bien, y me imagino que Pedro estaba muy orgulloso de haber contestado, podemos decir, la pregunta de oro, ¿quién es Jesús en ese entonces? Pero entonces, poco después, Jesús comienza a contarles a los discípulos lo que realmente significa su mesianismo, qué es lo que significa ser el Mesías, conforme el plan y la voluntad de nuestro Dios. Decía que debía de pasar por un gran sufrimiento, de ser rechazado por los líderes del pueblo, ser asesinado, y después de tres días, resucitar. Jesús les dijo que su manera de ser Mesías era el camino de la cruz. Todo esto le trajo vergüenza a Pedro. Hasta ese entonces, en todo el Evangelio, hasta el capítulo 8, el ministerio de Jesús había ido muy bien. Estaba constantemente rodeado con grandes multitudes de miles de personas buscando su ayuda, escuchando sus palabras, sanaba y alimentaba a los necesitados, expulsaba a los espíritus malignos. Había disfrutado de un éxito tras otro en todo su ministerio. Y Pedro siempre estaba ahí, como su mano derecha, disfrutando de ese sentido de gloria en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, el proyecto de nuestro Señor parece estar dando una gira de 180 grados. Ya no avanzando hacia el éxito, sino hacia, como piensa Pedro, el fracaso, rechazo, sufrimiento, muerte. Todo esto, esta plática sobre la cruz fue demasiado para Pedro. Por lo que llevó a Jesús a un lado y trató de castigarlo. Solo podemos imaginar lo que Pedro estaba diciendo a Jesús. Señor, que esas cosas nunca suceden. Esto nos da vergüenza. Tú eres el Mesías. Eres el ganador y nosotros estamos contigo en el equipo ganador. Ya basta de estas cosas del rechazo, del fracaso, de la cruz. Pedro simplemente no podía soportar la vergüenza de esto. Y para nosotros, en nuestro mundo de cruces de oro y cruces que decoran nuestros santuarios y nuestras iglesias, es fácil olvidar que la cruz en sí era un objeto de vergüenza en los tiempos de Jesús, en las culturas de Roma y de Judea. La cruz fue ideada no solamente como una forma de ejecutar criminales o personas inconvenientes, sino también como una forma de vergüenzarles en el proceso. El escritor de Hebreos, como judío del primer siglo, entendió esto completamente. Por esto es que está escrito en Hebreos 12, versículo 2, cuando habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice que Jesús sufrió la cruz despreciando su vergüenza. En Gálatas 3, 13, el apóstol Pablo les recuerda a sus lectores que está escrito en el Antiguo Testamento, Maldito el que cuelga de un madero. Que Jesús venció esa maldición con su resurrección. Los cristianos del primer siglo no podían haber imaginado nada más vergonzoso que un Mesías crucificado. Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que hacemos con las palabras de Jesús a sus discípulos y a toda la gente ahí reunido con respeto a la cruz? No nos está instruyendo que pongamos nuestras cruces de oro o que llevemos nuestras decoraciones del templo con nosotros. De alguna manera, quizás, el Señor está diciendo, niéngase a sí mismo y toman esas cosas de que sea vergüenza y siguen. Esas cosas que nos causan dolor, vergüenza, que llevamos esas cosas con nosotros mientras seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay de la cruz de nuestro Señor que nos puede avergonzar en nuestros días? Estamos orgullosos de ser conocidos como cristianos cuando conocemos a gente nueva. Hablando por mí mismo, cuando conozco a personas que no son de la iglesia, por decirlo así, no siempre me identifico rápidamente como pastor de la iglesia. Está bien si son personas que vienen a la iglesia buscando al pastor, o si ya sé que ya son cristianos, pero a veces tengo un temor en presentarme como pastor delante de gente nueva. Porque no quiero que me rechacen. No quiero sufrir socialmente. No quiero negarme a mí mismo, como dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para ti llevar la cruz? Recuerde que Jesús no está hablando de sufrir en silencio por abuso, o simplemente aceptar nuestra posición en la vida, como algunos dicen, es la cruz que tengo que llevar conmigo. No es exactamente así. La cruz no es una relación de mal estado, ni un trabajo de mala calidad, ni una enfermedad. Cargar la cruz para Jesús significaba ir a la muerte, si eso es lo que el amor requería que hiciera. Significaba ser rechazado en lugar de celebrado por el amor de Dios. Significaba sufrir voluntariamente en fidelidad al mandato de Dios. Y estamos llamados a llevar nuestras cruces en fidelidad a Cristo. ¿Cuál es tu cruz? ¿Es sufrir el juicio y el rechazo de algunos de sus amigos más cercanos porque afirma seguir a Cristo? ¿O es otra cosa completamente diferente? ¿Cómo es para ti negar a ti mismo? Y me pregunto que si nos da demasiada vergüenza hacer esas cosas como nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivimos vidas que demuestran que no nos avergonzamos de Cristo? El Señor nos pide que llevamos nuestras cruces y las seguimos. Quizás nos parece ser mandamientos demasiado difíciles para nuestras vidas. Pero tenemos que recordar que hay una promesa aquí de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si no nos avergonzamos de Cristo Él promete no avergonzarse de nosotros. Y promete que quien pierde la vida por causa de Cristo y el Evangelio la salvará. Algo mayor nos espera a la medida que aprendemos a vivir vidas que demuestran que no nos avergonzamos de nuestro Señor y Salvador. Había una experiencia de una pareja de pastores que se encontraron con la decisión de llevar su cruz o no. Era un matrimonio, los dos eran pastores. Y en ese entonces eran una pareja joven con un nuevo bebé y sus ingresos en la iglesia no fueron muchos en ese entonces. Llegó el día en que estaban, se encontraban con solamente 20 dólares en la mano. Y tuvieron que elegir entre pagar el diezmo de la iglesia o ir a comprar alimentos para su familia. Decidieron orar y ver que es lo que Dios pidió de ellos. Y después de sentar y orar, sintieron que Dios quería que pagaran el diezmo. Entonces pagaron el diezmo. No sabían de dónde iban a sacar dinero para las compras. Y fueron a visitar varios miembros de su iglesia. Llegaron a la casa de un viejito que no podía ya salir fácilmente para llegar a la iglesia. Tuvieron una buena visita con él. Y terminando su tiempo juntos ya listos para salir de la casa, el Señor le dijo a la pastora, le dijo, toma esto. Y ella no sabía qué era, pero tomó, salió de la casa. Y ya llegando a su carro, vio en su mano que habían tres billetes de 20 dólares. Ellos aprendieron que aquellos que se entregan a sí mismos por causa de Cristo serán recompensados. Entonces les invito a vivir una vida sin vergüenza. Bueno, no exactamente así, sin vergüenza. Pero una vida se les ha sentido de vergüenza. Que tomemos nuestra cruz despreciando ese sentido de vergüenza. Porque seguimos a un Cristo que no quiere que seamos avergonzados. Jesús no quiere que vivamos una vida de personas perdidas, sino de aquellos que han sido salvados. No nos avergonzamos de él. Y él no se avergonzará de nosotros. Padre nuestro, te damos gracias por las palabras del Evangelio. Que nos recuerdan de lo difícil a veces que es ser un discípulo de Cristo. De la dificultad que tú enfrentaste en enfrentar la cruz. Señor, ayúdanos a vivir vidas en que no nos avergonzamos de ti. Ayúdanos a vivir en una forma en que te damos la gloria. En que te glorifiquemos delante de los demás. Ayúdanos en esta temporada de cuaresma de ver cuál es la cruz que debemos de llevar en nuestras propias vidas. Pedimos todo esto y damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos en una actitud de oración en ese momento en que podemos traer peticiones oraciones delante de nuestro Dios. Hay un hay un joven que conocemos de esta comunidad que se llama Justin. Él ha venido antes al culto con nosotros y por cierto motivo se encontró casi tirado en la calle casi a la muerte y lo llevaron por ambulancia al hospital y está vivo pero todavía no se ha despertado después de como dos días. Entonces lo ponemos en las manos de Dios en la Justin. No sé si hay otras peticiones o acciones gracias que queremos traer. Gracias. Quiero necesitar orando por mi dueñado Luis que se sumergió a la primera y tuvo reacciones muy fuertes. Quiero también pedir oración por a ver este grupo que estamos reuniéndonos en la iglesia en la escuela dominical porque estamos en el mismo sentir y como que había hubo algo que coincidíamos y es que estamos necesitando que el Espíritu Santo esté renovando nuestra fuerza nos esté motivando las palabras que decía la hermana es una necesidad espiritual de cada día pero bueno estamos apelando a Dios porque sabemos que con nuestra propia fuerza no es posible y bueno dale gracias a Dios por todo porque nosotros sabemos que todo obra para bien para que amamos a Dios Amén Amén Siente Buenas tardes Pastor bueno yo pido la oración por por las naciones por las familias por aquellas personas que por nuestras familias que no han venido a los pies para que esté el Señor el Espíritu Santo convenciendo y bueno doy gracias a Dios porque el Señor es bueno doy gracias a Dios por la escuela dominical por la clase doy gracias a Dios por la hermana Donaida por el hermano Freddy por cada uno de los que estamos ahí sabemos que aprendemos unos de otros que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Amén Si es algo bonito cuando podamos reunirnos como hermanos en Cristo es algo que nos hace falta en los estudios bíblicos que tenemos entre semana que no tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente ojalá que pronto podamos regresar a ese sentido de comunidad que hemos tenido si en realidad tengo varias situaciones quizás que compartir y al mismo tiempo que agradecer esta semana de nuevo pude darle asistencia a mi mamá y a mi padre mi padrastro que está también con tratamiento de cáncer y bueno comienza esta semana ahora con radiaciones Nanuka así que pido oración por ellos pero y le doy gracias a Dios que he estado alrededor para poderles dar y brindar ayuda y la otra cosa por la cual estoy agradecido por así decirlo de nuevo que tengo a mis dos hijos aquí presentes en este recinto y la predicación del pastor hablando de vergüenza o no me avergüenzo etcétera 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 puedo decir esta semana tuve la oportunidad de poder ir a por así decirlo la disertación final de mi hijo Isaac en el en el colegio en el en el high school y la situación que pude encontrar de todo ello lo felicito por una buena presentación entre los maestros padres de familia y nosotros que siento de que él no se avergonzaba o no se avergüenza de estar con el sacrificio que nosotros hemos hecho de colocarlo en una escuela cristiana y de igual manera el hijo mayor tuvo una buena disertación me acuerdo y además felicitarles a ellos porque ganaron el campeonato distrital y ahora por así decirlo ganaron campeonato regional en báquetbol y ahora van a los últimos cuatro del estatal y eso es honor por así decirlo a Dios y además también esta semana habíamos orado anterior por el hijo mayor en cuanto a asuntos y él lo comunicó por eso yo lo comunico porque consiguió otra posición en una de las compañías aquí locales de trabajo y además logró rescatar su beca que le llaman The Bright Futures que es algo que él debido a su situación académica anterior lo logró y estaba por todo lo que estaba sucediendo con el coronavirus y movimientos de un lado para otro y nos dijo que o sea se lo volvieron a aplicar su beca de Bright Futures así que eso es algo bien positivo y cosas con las cuales comparto para darle gracias a Dios porque es honor a él ya que estamos pidiendo oración y además pido oración en Honduras familiares que nos visitaron aquí no sé si se acuerdan uno de un aguilar Carlos él creo que ayer nos dimos cuenta que está positivo con el coronavirus y están o sea les da un poquito de congoja y ya que con su esposa que acaba de tener un bebé pequeño y están teniendo un bebé también algo de síntomas pero su esposa bueno sale negativa pero quiero pedir oración por ellos ya que yo sé que si nos llamaron a decir nos están un poquito preocupados a mí gracias gracias si voy a pedirle oración de y este servidor vamos a salir el próximo sábado 6 de marzo a su país la República Dominicana aquí está en el partido su papá y su mamá con su hijo que es un adolescente también compartamos con él vamos a estar dos semanas en el camino vamos a pedir que Dios cuida en su viaje bueno sin nada más por el momento vamos a ir a tener su Dios en oración vamos a hablar Dios nuestro tenemos gracias una vez más por esta oportunidad de venir ante ti en oración al saber que tú tú siempre recibes nuestras oraciones escuchas y contesta conforme tu voluntad Señor en cada mire que nos olvides Señor hemos escuchado peticiones de muchas formas hemos escuchado de oraciones contestadas gracias Señor pedimos por cada persona que tú subes las necesidades de cada uno Señor sea necesidades espirituales como este sabor de experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas Señor o las personas que hemos mencionado con necesidades físicas referente a los virus y las enfermedades Señor que tú subes las necesidades de cada persona pedimos tu presencia en nuestras vidas pedimos que bendigas en nuestra iglesia Señor que estés con cada familia la democracia por la forma en que hemos visto tu presencia entre nosotros pedimos que sigues manifestándome en nuestras vidas Señor que podemos sentir tu presencia en nuestras vidas pedimos tu presencia entre nosotros como iglesia también que puedes estar sino que estés con los líderes con los ancianos gobernantes que nos guíes en cada paso que damos en servicio ante ti en este lugar Señor pedimos tu presencia con cada familia que nos acompañes en nuestras vidas diarias sino cuando vamos a nuestros trabajos que podamos sentir tu presencia con nosotros ilumina nuestros caminos para saber la forma en que podamos vivir que no te traiga vergüenza Señor hay uno de este país también de todos los países del mundo ilumina a los líderes dale sabiduría dale su sentido de compromiso con sus pueblos especialmente en esos momentos de tanta tragedia y dificultad que estamos pasando en el mundo pedimos tu presencia con los médicos las enfermeras los profesionales de salud que están trabajando con este virus también vacunando a las personas Señor damos gracias por las vacunas pedimos que te cuides a todos que están trabajando en esa área tan importante en nuestro mundo pedimos todo y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos también en las palabras del Padre nuestro que vamos a cantar en esta obra Padre nuestro tú que estás y los que aman la verdad la verdad la verdad y el reino que con ti se dio sigue pronto a nuestro corazón que el amor que tu hijo nos dejó ese amor reino reino y en el pan de la unidad Cristo y olvídate y olvídate de nuestro amor si olvidar si olvidamos si olvidamos el de los demás no permitas que bailamos en tentación oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor y ten piedad de Dios amén en estos momentos este es el momento de continuar nuestro culto de adoración dando gracias por las muchas bendiciones que recibimos de él y de lo mucho que él nos da de entregar un poquito para la expansión de este ministerio y la expansión del evangelio y para el sostenimiento de nuestra iglesia aleluya sus ofrendas la pueden depositar allí atrás en la cajita negra y vamos a cantar el chorito de las ofrendas y vamos a entregar nuestro don y vamos a cantar a entregar nuestro corazón y vamos a cantar a entregar nuestra sorprenda bendice la señora para la señora y este tanto de canción vamos a cantar a entregar bendice la señora para la señora A Dios el Padre Selector, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno al Consolado, unidos todos a la mano. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por todas sus condiciones, por el gozo que nos das, que sentimos, Señor, cuando ofrendamos. Amén. Ayúdanos, Señor, a poder sacrificar por otros con un acto de alabanza a ti. Tú nos has bendecido en esta iglesia, en la felicidad, y queremos compartir tu amor y las bendiciones que tú nos has entregado a ti. Un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Gracias por estas ofrendas. Bendice y multiplica la bendición. Y multiplica tus bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de tu Amado Cristo. Amén. Vamos a terminar nuestro curso en esta mañana con alabanza final, el verdadero amor de Dios. Ya tenemos que saberlo. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que vayamos al mundo, viviendo una vida sin ese sentido de vergüenza, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que el amor, la gracia y la paz de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseo que cada uno de nosotros, de vuestros familiares y amistades, hoy y siempre. Amén. Ahora sí, vamos a cantar la alabanza final, que tenemos cuatro semanas practicándola, para que si no la sabemos ya. El verdadero amor de Dios. Mi corazón no caña al verlo de nuevo a él, porque atrás mi pasado derrampe, su palabra al día llena mi ser. Sus palabras tan dulce, me ayudan a crecer, las severas me motivan a pararme otra vez. Dios, Dios, hoy te cantamos por tus bendiciones y hoy te alabamos. Cuentos cantantes, Dios todopoderoso que es vosotros, oh Dios, te amamos de verdad. Tú nos deleitas cada día con tu palabra Y Dios rega si nutres a tu cuerpo en amor O días fuera de la perdición del diablo Sus palabras de luces me ayudan a crecer Las severas me motivan a pararme otra vez Dios hoy te cantamos por tus bendiciones y hoy te alabamos Cuando estás antes Dios todopoderoso quien nos ama Oh Dios te amamos de verdad Oh Dios te amamos de verdad Amén 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 Amén